Cuando quieres obtener la gráfica o dominio y rango de una función logarítmica debes de tener en cuenta que existen dos casos, uno cuando la base es mayor que 1 y otro cuando la base se encuentra entre 0 y 1. En el primero se tiene un comportamiento ascendente y en el otro uno descendente, siempre cortando en x igual a 1. El dominio, como existe una asíntota en x igual a 0, la gráfica quiere llegar a este valor pero nunca llegará, por lo tanto el dominio es de cero abierto hasta más infinito y en el caso del rango, no importa la gráfica también, puede tomar desde menos infinito a más infinito, no hay restricciones.